... ... Domicilio del Coordinador Nacional de la Unión Patriótica de Cuba, José Anil Ferrer García y de la Dama de Blanco, Belkis Cantillo Ramírez. Con nosotros, su hija, Marta Beatriz Ferrer Cantillo. Bueno, mira, ellos el día 2 de abril rodearon completa la casa en los patios de los vecinos. Entraron por esta puerta y por allá, aquellas la rompieron a patadas en el jardín. Por aquí entraron, había ahí algunos opositores donde ellos se lo llevaron a golpe. A uno que estaba allá arriba en la placa hablando con una sombrilla que él tenía, se la rebarataron. Mi hijo que estaba hablando por teléfono también allá arriba, lo bajaron y lo arrastraron. Mi mamá estaba en el cuarto de mi abuela. La sacaron de ahí por los pelos. Llegaron a la casa sin orden de registro y sin nada, sin dejar de los papeles. Porque eso lo habían zafado y lo tenían abierto así, que cualquier cosa se abrió. Se llevaron a la mitad de los libros que hablaban sobre política. Se los llevaron, se los llevaron, se los llevaron casi dos sacos de papeles llenos de, papeles impresos de la Unión Patriótica de Cuba y de la Dama de Blanco. Se llevaron todo lo que había en las computadoras, en las impresoras, los equipos sofisticados, los cables de su celular, los teléfonos de banda y los papeles. Y ahora en los discos de la Unión Patriótica de Cuba, los que tenían videos de ellos y videos de la Dama de Blanco. Se llevaron los cables, los teléfonos, una antena que teníamos allá atrás para coger a oír bien a Radio Martín. Sí, es todo el dinero que había. Bueno, yo estaba aquí afuera. Iba a tomar una patrilla de la, de la barteria. Viene un guardia y me dijo que abriera. Yo le dije que yo no podía abrirle porque por supuesto que me sentía muy mal. Me cogió por aquí, por aquí. Mira, a mí me lo molestia, me pegó la mano. Ese fue el mayor. Entonces me siento en la cama. Me jala de la cama y me trae a rastro allí. Entonces yo me abrazo de llame. La mujer de... Le dijo, me dejaron así. Entonces yo le dije que le hicieran el favor de soltarme a Mina y a mi yerna. Dice, su yerna está allí en la carretera. Que yo se la voy a soltar ahorita. Usted me decía, Marta. Su nombre es Marta. ¿Cuáles son sus apellidos? Marta Samir El Lugo. Usted me decía, Marta, que quería demandarlo. Que quería enviarle un mensaje al mundo. Al mundo. De lo que usted opina sobre esto. ¿Qué mensaje usted le enviaría al mundo? Bueno, yo le mensaje a que hay que ponerle una ley a esta gente. Porque esto no puede seguir así. Si usted exige que el mundo alce sus voces y condene y repudie estos actos. Sí. De barbarie. Sí. Lo que usted quiere referir. Ajá. Está bien. Muchas gracias por su opinión. Y espero que las personas del mundo libre y democrático alcen sus voces por su pedido. Y por el clamor de tantos cubanos que exigimos la liberación de los detenidos. Y la devolución de todo lo que se han llevado de todas las viviendas en Santiago de Cuba. Y la devolución de todo lo que se han llevado 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 Gracias.